¡Minasan konnichiwa! Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro video de Benkyo. Seguimos aprendiendo japonés y seguimos aprendiendo katakana. Esta vez con la columna de los sonidos K. En katakana, K es muy parecida al hiragana K, pero este tiene solo dos trazos. El primero lo terminamos con un salto y el segundo normal. Ki. Ki también es parecido a su contraparte en jiragana, por supuesto, es mucho más recto y todos los trazos terminan deteniéndose normalmente. El primer trazo es más corto que el segundo y ambos están inclinados y son paralelos. El tercero, inclinado también, los atraviesa. En ku, el primer trazo es más corto que el segundo. El segundo, después de la parte horizontal, hace una curva que tiene que ser paralela a la del primer trazo. El primer trazo es fácil en que y el segundo sale como por la mitad del primero hacia la derecha. El tercero va para abajo y termina curvándose. Ko. Ko. Ko es realmente sencillo, todo recto. Son solo dos trazos y es importante acordarse que no son tres, sino dos. Por eso lo repito. El primero hace un giro recto hacia abajo. Obviamente el segundo es como lo acabamos de ver. En estas palabras hay algunos catacanas que todavía no vimos, pero aún así vamos a ver un poco de vocabulario. En color están los catacanas que acabamos de ver. Las palabras son... Karaoke. Karaoke. Keeki. Keeki. Saka. Saka. Acá tengo que hablar de dos cosas. La primera es que, como notaron, en Keeki hay una línea entre los dos catacanas. Bueno, eso significa que el catacana anterior a la línea es un sonido que se va a extender. Por ejemplo, estamos extendiendo el sonido Ke. Entonces tengo que pronunciar Keeki en lugar de Keeki. Lo mismo pasa en Saka. Al final se alarga con una línea el sonido Ke. Pero además Saka nos viene a dar un adelante de lo que vamos a ver la próxima. Porque entre Sa, que es el primer catacana, el primer símbolo que estamos viendo en Saka, y Ke, que es lo que acabamos de ver, hay un catacana chiquitito. Esa es la Tzu. Y actúa exactamente igual como la Tzu que vimos en Hiragana. Contra el sonido que va antes. Entonces, terminamos pronunciando Saka. ¿Sí? Así que, la próxima vamos a ver Tzu y todas sus compañeras. ¿Por qué? Porque vamos a ver la columna de la T de Catacana. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, darle a like y suscribirse ayuda un montón. Compartir también, así los videos se ven cada vez más. Y acordate que abajo en la caja de información, te dejo nuestras redes sociales y contacto. Y abajo de eso, podés dejarnos tus preguntas y mensajes. Nos vemos la próxima. ¡Gan batte matareishu!